¿Cómo te tienes que ir? ¿Yo podría llevarte a un lugar donde nadie te va a encontrar? Es un marginado de la sociedad, primero por su apariencia y luego por el mundo interior que él vive, ¿no? Que aquí el culpable directo es la señora que escribió el personaje. Descubrieron el cuerpo de tu marido. Mejor vete. ¿A dónde, mamá? ¿A dónde me voy? La policía ya está sospechando, hija. Respecto a Mariana, pues sí, posiblemente si tú la ves como, bueno, es que es una mujer golpeada y pues podrías verlo así, pero al final yo creo que no es tan sencillo y que el hecho de tener una educación, una ideología que conlleva pensar que el amor es todo aquello hasta incluso que una persona te maltrate hasta dejarte completamente inconsciente, pues habla de muchísimas capas, ¿no? A nivel educativo, social, cultural y psicológicas, ¿no? Entonces, pues aunque eso no está de base en la historia, es algo que está en la espalda y en el alma de Mariana. Los vi juntos a los dos. ¿Qué tal que son cómplices? Fue muy, 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 muy difícil. Fueron muchos años de trabajo y de enloquecimiento también personal. Sí, duré muchos meses en mi casa con tarjetas de todos los tres colores de los tres personajes y los movía de un lado a otro y todos los días integraba nuevas tarjetas, quitaba otras tarjetas, porque tenía que ser un rompecabezas que emponara como lo son perfectamente, si no se desmoronaba todo, ¿no? Se desmoronaba toda mi premisa de explorar esta parte de cómo a partir de las apariencias se forman juicios fatales, ¿no? Ya fui a la Cruz Roja, al hospital civil, al psiquiátrico. Pues si quiere venga la semana que entra, seguro no llegan mal. La pequeña retrata perfectamente el matriarcado, ¿no? Con una señora que hacía una ofilia formidable, en donde creó a un pequeño monstruo que es su hijo. Mira, en toda nuestra historia mexicana, la mamá es realmente el centro en el cual gira la familia. No se preocupe por la cabeza, Ramoncita, ya aparecerá. Dios solo se lleva el alma.